Capítulo 17 El viaje nocturno En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Glorificado sea quien transportó a su siervo durante la noche, desde la mezquita sagrada a la mezquita lejana cuyos alrededores bendije, para mostrarle algunos de mis signos. Él todo lo oye, todo lo ve. He revelado a Moisés el libro como guía para el pueblo de Israel, y les ordené, no tomen protector fuera de mí. Él era un descendiente de quienes salvé junto a Noé en el arca. Fue un siervo agradecido. He revelado en el libro lo que decreté para el pueblo de Israel. Corromperán la tierra dos veces y se convertirán en tiranos soberbios. Cuando corrompan por primera vez, enviaré contra ustedes siervos míos en huestes de gran fortaleza y rudeza, que atacarán sus hogares. Esta promesa será cumplida. Luego les permitiré que retornen a sus hogares victoriosos expulsándolos. Los agraciaré con bienes materiales e hijos y los convertiré en un pueblo numeroso. Si obran bien, será en beneficio propio. Pero si obran mal, será en contra suya. Cuando corrompan por segunda vez, los vencerán sus enemigos e ingresarán al templo como lo hicieron la primera vez, y devastarán todo lo que encuentren. Luego su Señor se apiadará de ustedes. Pero si reinciden en la corrupción, los volveré a castigar. El infierno será prisión para los que se nieguen a creer. El Corán guía por el sendero más justo y firme. Iría a los creyentes que obran rectamente que recibirán una gran recompensa. Pero a quienes no crean en la otra vida, les he preparado un castigo doloroso. El ser humano ruega a Dios el mal con la misma facilidad con que ruega pidiendo el bien. El ser humano es muy precipitado. He hecho del día y de la noche dos signos. El signo de la noche es la oscuridad. Y el signo del día es la luminosidad para que busquen el favor de su Señor. E hice que con estos dos signos pudieran saber el número de los años y el cómputo de los meses. Todas las cosas las he explicado detalladamente. Todo ser humano será responsable por sus actos. Y el día de la resurrección le entregaré un libro abierto. Se le dirá, Lee tu libro. Pues hoy será suficiente con que tú mismo leas el registro de tus obras para saber cuál será tu destino. Quien siga la guía será en beneficio propio. Pero quien se desvíe sólo se perjudicará a sí mismo. Nadie cargará con pecados ajenos. No he castigado a ningún pueblo sin antes haberle enviado un mensajero. Cuando quiero destruir una ciudad, permito que sus dirigentes siembren la corrupción. Entonces la sentencia contra ella se cumple y la destruyo totalmente. Así es como he destruido a muchas generaciones luego de Noé. Es suficiente con que Dios vea y sepa de los pecados que cometen sus siervos. Quienes prefieran los placeres transitorios de la vida mundanal, sepa que se los concederé a quien yo quiera. Pero les destinaré el infierno, donde ingresarán humillados y condenados por haberse olvidado de obrar para la otra vida. Mientras que a quienes anhelen la vida del más allá, sean creyentes y se esfuercen por alcanzarla, se les retribuirá por su esfuerzo. A todos en esta vida se les concederá de los favores de tu Señor, a los unos y a los otros. Sus favores no les son vedados a nadie. Observa cómo he agraciado a unos sobre otros con bienes materiales en este mundo. Pero en la otra vida la distinción será mayor entre los que creen y los que no creen. No adoren a otros junto a Dios, porque serán condenados y humillados. Tu Señor ha ordenado que no adoren sino a Él y que honren a sus padres. Si uno de ellos o ambos llegan a la vejez, no sean insolentes con ellos. Ni siquiera les digan, uff, háblenles siempre con bondad. Trátenlos con humildad y compasión, y rueguen por ellos diciendo, Señor mío, ten misericordia de ellos como ellos la tuvieron conmigo cuando me criaron siendo niño. Su Señor es quien mejor conoce lo que hay en sus corazones. Si son piadosos, sepan que Él perdona a los que se arrepienten. Da a los parientes lo que es su derecho, también al pobre y al viajero insolvente. Pero no derroches, porque los que derrochan son hermanos de los demonios. Y el demonio fue ingrato con su Señor. Pero si no puedes darles una ayuda y esperas una misericordia de tu Señor, excusate con amabilidad. No seas avaro ni tampoco derrochador, porque te verás censurado en el primer caso y arruinado en el segundo. Tu Señor concede un sustento abundante a quien quiere, y se lo restringe a quien quiere. Él a sus siervos los conoce bien, y los ve siempre. No maten a sus hijos por temor a la pobreza. Yo los sustento a ellos y a ustedes. Matarlos es un pecado gravísimo. No se acerquen a lo que lleve a la fornicación, pues es una inmoralidad y un mal camino. No maten, pues Dios lo ha prohibido, salvo con motivo justo. A quien se le dé muerte injustamente, le concedo a su familiar directo o apoderado el derecho, pero que éste no mate buscando venganza. Su derecho a exigir justicia está legalmente garantizado. No utilicen los bienes del huérfano a menos que sea para beneficiarlo. Y entréguenselos cuando alcance la madurez. Cumplan con sus compromisos, porque se los interrogará por ellos. Midan y pesen con equidad. Esto es lo más conveniente y mejor para ustedes. No hagan ni digan nada si no tienen conocimiento. Serán interrogados acerca de lo que hayan hecho con su oído, vista y corazón. No caminen por la tierra con arrogancia, pues ella no se abrirá por su andar, ni tampoco podrán igualar a las montañas en la altura para ser tan imponentes como ellas. Todos estos comportamientos son perjudiciales para ustedes y detestables ante su Señor. Esto es parte de la sabiduría que tu Señor te ha revelado. No adoren a nadie junto a Dios, porque serán arrojados en el infierno, condenados y humillados. ¿Acaso creen que su Señor prefirió para ustedes los hijos varones y para sí hijas que son los ángeles? Lo que dicen es muy grave. En este Corán he expuesto todo tipo de argumentos para que reflexionen, pero a algunos esto los hace extraviarse aún más. Diles, si junto a Dios hubiera otros dioses, como dicen los idólatras, ellos buscarían acercarse al Señor del trono para complacerlo. Glorificado sea, Él está por encima de lo que dicen. Lo glorifican los siete cielos, la tierra y todo cuanto hay en ellos. No existe nada que no lo glorifique con alabanzas, aunque ustedes no pueden percibir sus glorificaciones. Él es magnánimo, perdonador. Cuando recitas el Corán, ponemos un velo imperceptible entre tú y quienes no creen en la otra vida. Como respuesta a su rechazo, hice sus corazones duros y sus oídos sordos para que no pudieran comprender el mensaje. Cuando mencionas en el Corán que tu Señor es la única divinidad con derecho a ser adorada, te dan la espalda disgustados. Yo bien sé cómo se burlan cuando te escuchan recitar el Corán o cuando hablan en secreto, y dicen los idólatras, Están siguiendo a un hombre hechizado. Observa cómo te comparan y por ello se extravían. No pueden encontrar el camino. Dicen, ¿Acaso cuando seamos huesos y polvos seremos resucitados y creados nuevamente? Respóndeles, Sí, aunque se conviertan en piedra, hierro o cualquier otra materia que veneren en su pensamiento. Dirán, ¿Quién nos resucitará? Respóndeles, ¿Quién los creó por primera vez, pero negando con su cabeza te dirán, ¿Cuándo? Diles, Es posible que sea pronto. El día que los convoque responderán alabándolo, y les parecerá que no han permanecido en las tumbas sino poco tiempo. Exhorta a mis siervos a hablar con respeto, porque el demonio quiere sembrar la discordia entre ellos. El demonio es el enemigo declarado del ser humano. Su Señor conoce lo que hay en sus corazones. Si quiere, tendrá misericordia con ustedes, o si quiere, los castigará con justicia. Pero tú, oh, Muhammad, no eres responsable de lo que ellos hagan. Tu Señor conoce bien a quienes están en los cielos y en la tierra. He favorecido a los profetas unos sobre otros. A David le revelé los salmos. Diles, Aquellos que invocan en lugar de Dios no pueden salvarlos de ningún mal, ni siquiera evitarlo. Aquellos a los que ustedes invocan buscan el medio de acercarse más a su Señor. Anhelan su misericordia y temen su castigo, porque el castigo de tu Señor es temible. No hay ninguna ciudad de incrédulos que no vaya a destruir o castigar antes del día de la resurrección. Esto es lo que ha sido decretado y registrado en el libro preservado. No les envié los milagros que pedían porque los desmentirían como lo hicieron los pueblos del pasado. Al pueblo de Zamud le envié la camella como un milagro evidente, pero cometieron la injusticia de matarla. Entonces les envié signos para atemorizarlos. Cuando te dije, Oh, Muhammad, tu Señor tiene poder total sobre las personas y Él te protegerá. Lo que te mostré y el árbol maldito mencionado en el Corán, no es sino para probar la fe de las personas. Los atemorizo con mis signos, pero esto les incrementó aún más su desobediencia. Recuerda cuando dije a los ángeles, Hagan una reverencia ante Adán. Todos hicieron la reverencia excepto Iblis, quien dijo, ¿Acaso voy a hacer una reverencia ante quien has creado de barro? Dijo también, ¿Por qué lo has honrado más que a mí? Si me das tiempo hasta el día de la resurrección, desviaré a la mayoría de sus descendientes. Dijo Dios, Vete y quienes de ellos te sigan merecerán el infierno, pues es el castigo que les tengo reservado. Seduce con tus palabras a quien puedas de ellos. Arremete con tu caballería y con tu infantería. Hazte su socio inseparable en sus bienes e hijos y hazles las promesas que quieras. Pero sepan que el demonio sólo hace promesas falsas. Dijo Dios, Es suficiente con tu Señor como protector para quienes se encomiendan a Él. Su Señor es quien impulsa los barcos en el mar para que con ellos puedan procurar su favor. Él es misericordioso con ustedes. Cuando los alcanza una desgracia en el mar, se dan cuenta que cuanto invocan fuera de Dios no puede salvarlos. Y que sólo Dios es quien puede hacerlo. Pero cuando los salva llevándolos a tierra firme, lo niegan nuevamente. El ser humano es ingrato. ¿Acaso se sienten a salvo de que Dios los haga tragar por la tierra o que les envíe un huracán? Si así lo hiciera, no encontrarían quien los pudiera proteger. ¿O se sienten seguros de que cuando se encuentren en el mar otra vez, Él no les envíe una tormenta y los ahogue como castigo a su ingratitud? Si así lo hiciera, no tendrían quien le reclamara por ustedes. He honrado a los hijos de Adán y les he facilitado los medios para viajar por la tierra y por el mar. Les he proveído de todo lo bueno y los he favorecido sobre muchas otras criaturas. El día que convoque a todos los seres humanos junto a sus guías y les entregue sus registros, a quien les sea entregado el libro de sus obras en la derecha, se alegrará leyendo su libro porque verá que no ha sido defraudado en lo más mínimo. Pero quien haya estado en esta vida ciego en la incredulidad, en la otra también lo estará y más perdido aún. Los idólatras, oh, Mohamed, querían persuadirte que cedieras a favor de sus peticiones, contrariando las instrucciones que te había revelado. Si lo hubieras hecho, te habrían convertido en su aliado. Si no te hubiera fortalecido, te habrías inclinado a aceptar parte de sus peticiones. Y si hubieras cedido en algo, te habría hecho sufrir un castigo doble en esta vida y en la otra. No hubieras encontrado quien te protegiera de mí. Casi logran intimidarte para que abandones tu tierra, la Meca. Pero si lo hubiesen logrado, no habrían permanecido en ella sino poco tiempo porque habría enviado sobre ellos el castigo. Lo mismo sucedió con los mensajeros que envié antes de ti. No encontrarás cambio alguno en mi proceder. Observa las oraciones prescritas desde pasado el mediodía hasta la oscuridad de la noche y también la oración del alba y prolonga la recitación en ella, pues esta es atestiguada por los ángeles de la noche y el día. También levántate por la noche a realizar oraciones voluntarias para que tu Señor te conceda un rango digno de alabanza. Di, Señor mío, concédeme una entrada y una salida dignas en todos los asuntos de mi vida y concédeme los medios para lograr el triunfo. Y di, ha triunfado la verdad y se ha disipado la falsedad. La falsedad siempre se desvanece. Revelé el Corán que es cura para los corazones y misericordia para los creyentes, pero al mismo tiempo no hace sino aumentar la perdición de los idólatras. El incrédulo, cuando lo agracio, no me agradece por arrogancia, pero cuando lo aflige un mal se desespera. Diles, que cada uno obre como le plazca, pero sepan que su Señor conoce a quien está mejor encaminado. Te preguntan acerca del Espíritu. Diles, El Espíritu es una de las creaciones de Dios, de las que sólo Él tiene conocimiento. No se les ha permitido acceder sino a una pequeña parte del inmenso conocimiento de Dios. Si quisiera, borraría todo lo que te he revelado, y entonces no encontrarías quien abogara por ti ante mí, para que lo pudieras recordar. Pero no lo haré por misericordia. El favor con el que tu Señor te ha agraciado es inmenso. Diles, Si los seres humanos y los yin se unieran para redactar un texto similar al Corán, no podrían lograrlo, aunque se ayudaran mutuamente. He expuesto a los seres humanos en este Corán toda clase de ejemplos, Pero la mayoría de las personas no creen y rechazan la verdad. Dicen los que se niegan a creer. No creeremos en ti hasta que no hagas fluir para nosotros vertientes de la tierra. O poseas un huerto con palmeras y vides, y hagas brotar en él ríos. O hagas descender sobre nosotros un castigo del cielo como advertiste. O nos traigas a Dios y a los ángeles para que los podamos ver. O poseas una casa de oro o haciendas al cielo. Y aún así no creeremos en ti a menos que nos traigas del cielo un libro que podamos leer. Diles, Glorificado sea mi Señor. Pero, ¿no soy acaso sólo un ser humano enviado como mensajero? Lo que impidió que creyera la gente cuando se les presentaron los mensajeros con la guía fue la misma retórica. Decían, ¿No encontró Dios nada mejor que enviar a un ser humano como mensajero? Diles, Si los ángeles habitaran la tierra, entonces les habría enviado del cielo un ángel como mensajero. Diles, Dios es suficiente testigo de mi veracidad entre ustedes y yo. Él está bien informado sobre sus siervos y los observa. A quien Dios guíe estará bien encaminado. Pero a quienes permita que se extravíen nadie los podrá socorrer salvo él. Los congregaré de cabeza el día de la resurrección. Ciegos, Mudos y sordos. El infierno será su morada. Siempre que el fuego se atenúe, avivaré su llama. Ese será su castigo por no haber creído en mis milagros y haber dicho. ¿Acaso cuando seamos huesos y polvo seremos resucitados y creados nuevamente? ¿Acaso no ven que Dios, quien ha creado los cielos y la tierra, tiene el poder de crearlos nuevamente? Les ha establecido un plazo determinado para su resurrección. Pero los idólatras lo niegan con incredulidad. Diles, Si tuvieran en sus manos las arcas de mi Señor, no las compartirían por temor a empobrecer. ¡Qué avaro es el ser humano! Concedí a Moisés nueve milagros evidentes. Pregunta, Oh, Mohamed, al pueblo de Israel, si no es verdad que cuando Moisés se presentó ante el faraón, éste le dijo, Oh, Moisés, creo que estás afectado por un hechizo. Dijo Moisés, Tú sabes bien que sólo el Señor de los cielos y de la tierra ha enviado estos milagros claros. Oh, faraón, creo que estás perdido. El faraón quiso expulsarlos de la tierra, pero lo ahogué junto a su ejército. Luego dije al pueblo de Israel, Habiten la tierra y sepan que cuando llegue el día del juicio del que Dios les advirtió, los haré comparecer a todos. Lo he revelado al Corán con la verdad y lo he protegido para que así les llegue. No te he enviado, Oh, Mohamed, sino como albriciador y amonestador. Te he revelado el Corán en partes para que se lo recites gradualmente a la gente. Te lo he ido revelando poco a poco. Diles, crean o no crean en Él, es su responsabilidad. Quienes fueron agraciados con el conocimiento de las revelaciones anteriores, cuando escuchan la recitación del Corán se prosternan ante Dios, y dicen, Glorificado sea nuestro Señor. La promesa de nuestro Señor se ha cumplido. Se prosternan ante Dios con los ojos llenos de lágrimas, y el Corán les acrecienta su humildad y su misión. Diles, ya sea que lo invoquen diciendo, Oh, Dios, Oh, Compasivo, o cualquier otro nombre con el que le invoquen. Él los oirá. Sepan que Él posee los nombres y atributos más sublimes. Cuando realicen una oración, moderen su voz en la recitación. No la hagan con voz muy alta ni tampoco en silencio. Di, Alabado sea Dios. Él no tiene ningún hijo ni tiene asociado alguno en su soberanía, ni necesita de ningún socorredor. Glorifica a Dios proclamando su grandeza.